Imprimir moneda no reduce la deuda. En Estados Unidos están de nuevo en otro techo de deuda 17 trillones de deuda. El gasto público no soluciona la crisis. En Japón ya están por encima del 200% de deuda sobre PIB y a pesar de pagar un 0,6% por sus bonos a 10 años, porque claro, la gente dice, no, el problema no es eso, el problema es que la deuda está muy cara al 4%, la deuda está muy cara al 4% y sin embargo nos parece que los países emergentes, los latinoamericanos, no están muy caros al 12%, ¿no? El dinero no es gratis. La deuda no es un derecho. Las soluciones mágicas no existen. Las deudas siempre se pagan. Las deudas siempre se pagan. Cuando se hace impago, se pagan las deudas. Pero ¿quién paga las deudas cuando un país hace impago? Ustedes. ¿Qué pasa cuando un país hace impago? ¿Qué crédito tienen las pymes? ¿Qué crédito tienen las familias? ¿Qué crédito tienen las empresas? Ninguno. El problema de las soluciones mágicas, las soluciones de... La solución a la crisis es muy sencilla. Hay que gastar más, endeudarse, inflacionar y devaluar. Solucionado. Si esa es la solución, ¿por qué los países que lo hacen no tienen pleno empleo? Porque hay países que lo llevan haciendo 20 años, ¿no? Deberían estar con pleno empleo. Vamos, de hecho, deberían estar importando, ¿no? Porque países que aumentan su masa monetaria un 18% anual deberían estar importando empleo. Pues porque no es cierto. Es que simplemente es falso. Es que es falso. Y sobre todo, lo peor de que es falso no es que, bueno, oye, uno se equivoca y tiene todo el derecho a equivocarse y teníamos que hacer algo. A mí me gusta eso de teníamos que hacer algo. Yo explico el New Deal de Roosevelt. Decían, no, es que había que hacer algo. Bien. Pues había que hacer algo, está bien. No se le puede quitar la honorabilidad o la buena intención a algunos gobernantes. Lo que no tiene pase es volver a hacerlo, volver a hacerlo, volver a hacerlo, volver a hacerlo. Y cuando ya has extenuado todas esas medidas, decir, es que hay que hacerlo otra vez. Y cuando ya has extenuado todas esas medidas, decir, es que hay que hacerlo otra vez.